Hola, buenas noches, ¿se oye bien? Ustedes pueden comentar si tienen alguna pregunta. En los comentarios de aquí los voy leyendo y vamos resolviendo cualquier duda durante la charla para que sea lo más productiva posible. Así que les agradecería si me confirman, si me están oyendo bien, por favor, con un comentario. Gracias. Listo, bueno, parece que ahí se está oyendo bien. Ya hay hartas personas conectadas. Me presento primero, mi nombre es Daniel Ospina. Estoy trabajando con Viveco en el área de mercadeo y llevo ya un buen tiempito en este tema del Bending. Entonces, este curso es como para darles una idea de cómo funciona el tema del Bending en Colombia y cómo arrancar su propio negocio. Básicamente es eso. Entonces, siempre hay unas dudas que las personas tienen muy similares sobre el tema del Bending. Siempre que van a arrancar tienen ciertas dudas sobre cómo funciona, sobre dónde instalar las máquinas, sobre cómo ofrecer el servicio, sobre cuándo se va con una máquina. Tengo una pregunta que les enviaré a los que necesiten. Les doy mis datos de contacto y les envío una presentación más a fondo de lo que hablemos ahorita. En este caso les voy a mostrar una presentación solo para esta charla. Bueno, entonces, lo que siempre... Este es el volante del curso. Lo que siempre nos preguntan, no sé si ya les haya pasado, pero o si esas sean las mismas dudas que ustedes tienen. Bueno, antes hay personas que se inscribieron al curso que ya tienen máquinas dispensadoras. Entonces, es probable que la información que hable acá en este curso sea muy básica, que ya la hayan oído, que ya tengan la experiencia y probablemente haya otra información que sí sea nueva y que les pueda servir para hacer crecer su empresa ya de máquinas. Si tienen una o dos máquinas, probablemente haya mucha información que les pueda servir. Entonces, estas son las típicas preguntas que todas las personas se hacen cuando quieren saber un poco más del negocio de las máquinas dispensadoras. Entonces, el tipo de máquinas que hay, cuánto vende una máquina dispensadora, dónde instalarlas, cuánto febraron por instalarlas, cuál es la rentabilidad en el negocio, cómo conseguir un cliente y cómo funciona como tal una máquina. Entonces, si tienen alguna duda adicional, por favor, escríbanla en un comentario en el video. Y yo así puedo responderles las cosas que me van a ir preguntando. Bueno, las venden máquinas, básicamente es el sistema de venta a través de máquinas dispensadoras. Hay fabricadas en muchas partes del mundo, pero digamos que lo que el mercado establece, lo que todo el mundo comenta, es que las máquinas de snacks son mucho mejores las que son fabricadas en Estados Unidos y las máquinas y las máquinas de café son mucho mejores las que son diseñadas en Italia. ¿Por qué es esto? Pues digamos que el mercado de Estados Unidos no está muy enfocado al café. Ellos, el café que consumen es un café mucho más fácil de preparar, no son tan exigentes. Si uno prueba un café de una máquina dispensadora en Estados Unidos, probablemente para el mercado colombiano, sea un poco simple, sea un poco aguado. Es como la percepción que siempre hay sobre este café. En cambio, si uno prueba un café italiano, pues los italianos son muchos más eficientes con la calidad de café. Y de esa misma forma, pues las máquinas son más pensadas en tener una buena calidad de café. Pasemos a cosas como más importantes. Bueno, las preguntas frecuentes. ¿Cuánto cobrar por instalar una máquina? Muchas de las respuestas que voy a dar acá, muchas de las cosas que voy a comentar acá, van a ser que es relativo, pero pues les voy a dar como unos estándares de lo que pasa en los diferentes mercados. Entonces, ¿cuánto se cobra por instalar una máquina? La respuesta es muy sencilla y es que, inicialmente es muy sencilla, y es que no cobran nada por instalar una máquina. Normalmente el negocio es muy interesante porque, como está funcionando en Colombia, aún no le cobran nada por instalar una máquina. Entonces, los riesgos son muy bajos del negocio. Tiene un costo relativamente alto una máquina, pero el hecho de instalarla normalmente no se cobra. En los lugares más comunes donde se instalan, hasta este momento, es en oficinas. Pero, sin embargo, actualmente está creciendo, está creciendo el mercado para instalar máquinas dispensadoras. Entonces, en esos nuevos mercados es cuando empieza a haber costos de instalación por el metro cuadrado. Entonces, por poner un ejemplo, entonces, en un centro comercial o en un aeropuerto, como este es el negocio de ellos, el negocio de ellos es alquilar un espacio para que la gente venta, entonces, es muy relativo a cada uno de los centros comerciales o al aeropuerto. Por poner un ejemplo, el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, es un aeropuerto muy concurrido, sobre todo el de ahora, tiene espacios para mucha gente y tiene una oferta muy limitada de productos. Entonces, en la última licitación que hicieron, más o menos se estaba hablando de 700 a un millón de pesos el arriendo de un metro cuadrado. Cosa totalmente contraria a lo que pasa en las oficinas. Las oficinas, lo que se busca es, al contrario de que uno, como operador Bending, le pague a la oficina donde va a instalar la máquina de arrendamiento del espacio. Lo normal es que uno lo venda como un servicio que va a prestar. Entonces, las oficinas buscan cómo alimentar a sus empleados, buscan cómo darle el café que ya en Colombia todo el mundo está acostumbrado a que se lo den. De una forma práctica, sin ocupar tanto tiempo de la empleada, de la niña que hace el aseo. Entonces, las oficinas, uno entra a ellas más como un servicio que uno les está prestando. Una solución a un problema que tiene en una oficina es que los empleados se van a buscar un alimento y se demoran media hora. O que la niña de los clientes se gasta todo el día, la abandona greca, y la greca no tiene las mejores condiciones de higiene. Entonces, las Bending, lo que solucionan en el caso de las oficinas, por lo que no se cobra normalmente, no se paga por instalar una máquina dispensadora, es porque le solucionan un problema a una oficina. Y al contrario de no pagárselo, en muchas ocasiones lo que hacen las empresas es pagarle a uno como proveedor del servicio. Por poner un ejemplo, entonces las máquinas dispensadoras normalmente funcionan con un sistema de monedas y un sistema de billetes, donde la gente compra con las monedas y con los billetes. Pero adicionalmente a eso hay otros sistemas para que las personas puedan comprar, como las tarjetas prepago. Las tarjetas prepago son una tarjeta, por poner un ejemplo, como la de Transmilenio en Bogotá o como la de los metros en las diferentes ciudades, es una tarjeta que uno recarga previamente y con esa tarjeta se usa en la máquina dispersadora. Ese sistema se usa mucho en las oficinas como un servicio que uno les vende a ellos de alimentación para sus empleados. Entonces, con esa tarjeta uno le da un monto, la empresa le asigna un monto a cada uno de sus empleados y uno a final de mes le factura a la empresa. Entonces, digamos, por ese lado, porque si quieren profundizamos más en ese tema, pero digamos que en el tema de cuánto se cobra, ¿cuánto cobran por instalar una máquina dispensadora? Es de las primeras preguntas que todo el mundo se hace cuando quiere conocer sobre el vending. Y la respuesta, por un lado, es que es ser cuando uno trabaja en el mercado de las oficinas. Entonces, cuando entra a mercados de vending público, entonces ahí ya la cosa es diferente y depende de cada uno de los lugares. Ahí no hay una regla de cuánto se cobra en un metro cuadrado o en un centro comercial, sino va directamente relacionado como cuando uno va a montar un negocio de venta de ropa, es diferente en el centro andino o es diferente en Santa Fe, o es diferente en cada uno de los centros comerciales o en un centro. El precio depende totalmente de cómo está posicionado ese centro comercial. A la segunda pregunta, digamos que, ¿qué puede vender una máquina dispensadora? La respuesta es que casi cualquier cosa que se les imagine se puede vender en una máquina dispensadora. No tiene limitantes más que el espacio que tenga la máquina. De pronto hay una limitante por peso, porque hay exceso de peso o un producto demasiado pesado, pero en general casi cualquier producto se puede vender en una máquina dispensadora. Entonces, si ustedes entran a la página de Diveco, que es diveco.com, a ver, voy a ver, yo soy medio nuevo en esto, no sé bien cómo usarlo, pero ya les puedo dejar ahí la dirección en el video, para que vean diferentes empresas que lo que han hecho es usar las máquinas dispensadoras como su método de venta de sus productos. No han arrancado como la mayoría de personas arrancan en el vending, que es ofreciendo paquetes, bebidas y gaseosas, sino se han enfocado con sus propios productos a vender a través de máquinas dispensadoras. Esto les da unas ventajas comparado con otros negocios bastante amplias. Primero que todo, ocupa un poco espacio. Normalmente se necesita un metro cuadrado. Entonces, en ese metro cuadrado se puede vender casi cualquier cosa las 24 horas al día. Entonces, en un lugar como un aeropuerto, digamos, donde el tránsito de personas es las 24 horas del día, pues se vuelve muy atractivo. Y lo otro es que es muy atractivo porque pues el costo de un empleado, si uno se pone a dividir cuánto le cuesta a un empleado detrás de un mostrador durante las 8 horas del día, pues ha amortizado en un año gran parte del costo de la máquina. Entonces, si quieren, entren a www.diveco.co y ahí van a encontrar ejemplos de muchas empresas, grandes y pequeñas, que han optado por las máquinas dispensadoras para vender productos diferentes a las papas, a los gaseosos, al café. Se me viene a la mente ahorita una que es una que vende cupcakes que están tan de moda en Nueva York, pues lo llamaron un cajero automático de cupcakes. Se me viene a la mente los zapatos de casi todas las marcas grandes de Adidas, Nike, Diadora, y una empresa brasileña que se me va a dar nombre en este momento vendiendo dos sandalias. Pudieron las máquinas dispensadoras porque es muy fácil de vender a través de ellas. Otra pregunta común hay por acá. ¿Es un buen negocio estelar una máquina dispensadora? La respuesta, como creo que en cualquier negocio y la respuesta más responsable es que depende de cómo uno atienda su negocio. Es un negocio que, si bien a uno lo libera de mucho tiempo, cuando usar una máquina uno no requiere más de una hora diaria para atenderla. Pero si no está bien atendida, es como cualquier negocio, puede no ser buen negocio. Por un lado. Y por el otro lado, tiene un factor muy importante, muy importante, y casi que lo que determina el éxito del negocio de una vending machine, si es de las vending machines en general, es el lugar donde se van a instalar. Eso es lo que determina más que cualquier otra cosa, el éxito del negocio. El punto donde se instale es prácticamente la definición si le va a ir bien o no. Entonces, ahorita más adelante, hablamos un poco más de los diferentes, las cantidades de gente que va a haber en un lugar para que se empiece a hacer buen negocio o mal negocio. En internet uno puede encontrar mucha información porque una máquina le deja a uno un millón de pesos mensuales. Entonces, ese valor, uno no lo puede tomar a la ligera como eso es lo que va a ganar. Si compro una máquina, no me va a ganar un millón de pesos mensuales. Porque depende mucho de la ubicación de la máquina, del negocio que uno haga. Uno lo debe pensar como pensaría cualquier otro negocio y es viendo unos factores, hay unos riesgos, hay unas ventanas, hay unas oportunidades en cada uno de los clientes donde uno puede instalar la máquina. Entonces, ahí es muy importante el punto. Entonces, si quieren ahora, más adelante hablamos un poco, digamos, que el mercado está como más expandido que es el de las oficinas, cuánto se gana en una oficina y más o menos cuántas personas debe tener para que sea un negocio interesante. A ver, pues vamos a ver la presentación. ¿Cuánto vende una máquina dispensadora? El monto que vende una máquina dispensadora, como decía en la pregunta anterior, depende 100% de dónde se instala. Entonces, normalmente los operadores instalan máquinas, hablando del tema de café y de snacks, que es como el tema que hay mayor cantidad de gente haciéndolo, entonces ahí nosotros sabemos más cuánto indicaba una de las máquinas, entonces es más posible saber. Otro tipo de negocio todavía está muy en exploración, entonces cualquier dato que haya puede ser que se venda muy bien y sea por un factor diferente a que sea una máquina dispensadora y que en ese punto lo que se hubiera puesto se hubiera vendido muy bien. Entonces, digamos que no es bueno hablar de la generalidad de los otros tipos de negocio, entonces digamos que para el tema de los snacks y las bebidas y para el café, que son como los dos... perdón, que son los snacks y bebidas frías y el café y las bebidas calientes que son como la masa más grande de lo que hay en este momento, se puede decir que una máquina de café puede estar vendiendo entre 800 mil pesos y 4 millones de pesos y una de snacks entre 1.800.000 y 6 millones de pesos, esas son las cifras, digamos, donde los operadores que ya están trabajando en el mercado están instaladas en una máquina, digamos que cuando la cifra varía de eso, entonces si tienen una máquina instalada en un punto que venden menos de esos rangos, entonces le están buscando una nueva ubicación. Porque no es buen negocio o porque no supieron vender la idea en ese punto. No todos los puntos son malos y no todos los puntos son buenos. Depende como uno venda la idea a un cliente, puede un punto bueno volverse malo y un punto malo puede volverse bueno. Entonces, por poner un ejemplo más concreto, en un punto malo, digamos, podría ser una oficina de 50 personas para una máquina de snacks. con 50 personas en unas condiciones normales, donde una máquina esté de fácil acceso a los empleados, donde sea el único lugar donde los empleados pueden consumir productos. En una oficina de 50 personas puede vender el café, digamos, entre 200 mil pesos y un millón y medio de pesos. Una máquina de café de las más pequeñas. Ahora les cuento cuáles son las modalidades del negocio y en qué caso podría vender cada una de ese monos. Y una de snacks en una oficina de 50 personas puede vender máximo unos 800 mil pesos por bien que le vaya. Entonces, para los snacks, una oficina de 50 personas no es buen negocio. Yo nunca instalaría ahí una máquina de snacks a no ser que la oficina me quiera subsidiar, le quiera subsidiar a los empleados del consumo en la máquina. Como les contaba anteriormente, de pronto para las nuevas personas que se han conectado, eso se puede hacer a través de unas tarjetas prepack. Entonces, las tarjetas lo que hacen es que uno les programa qué monto quiere que tengan esas tarjetas y eventualmente ellas se van a secar. Si la persona acaba el monto que tienen en la tarjeta, puede comprar con monedas y con billetes. Pero entonces, para volver al tema de la oficina, cuál puede ser bueno y mal negocio, una oficina con 50 personas en una máquina de snacks que la oficina no subsidia, es un negocio muy regular y no valdría la pena instalar ahí la máquina. ¿Por qué hablo de 50 personas? Digamos que es muy común encontrar ese tamaño de oficinas en Colombia. Es un tamaño en el que hay muchas empresas, 50 personas. No tengo aquí la estadística exacta de cuántas son, pero son muchas las que son de ese tamaño. Y en el caso del café, 50 personas, puede ser un negocio interesante. Con una modalidad que es el subsidio de las bebidas. En Colombia estamos acostumbrados a que el tinto se regale la maquillada. Eso es lo normal que uno encuentra en la oficina, ningún tinto y la aromática o el tinto y se lo regala. Como lo mismo que le da a uno o que una empresa que da menos de eso no lo suele considerar un etacán. Entonces, en el caso de la máquina de café, si una máquina no tiene subsidios en una oficina de 50 personas, es muy probable que la máquina venda muy poco. Muy poco, casi nada. 200, 300, 200 y en Perlux, si no, no le va bien. Entonces, el secreto de las máquinas de café es, en las oficinas es el subsidio. Entre más pequeñas, más subsidios tienen que tener. ¿Qué es el subsidio? El subsidio es la forma en que uno, en que le dan el café a los empleados. Y eso funciona porque las máquinas tienen unos contadores. Entonces, cada vez que una persona presiona el botón, quiero mostrarles a ver si tengo las máquinas de las demás. Entonces, cada vez que una persona presiona un botón, esta es una máquina de la lista. Entonces, esta máquina tiene tres selecciones, por poner un ejemplo. Aquí a la derecha ustedes ven es la configuración de los productos que tiene un herramienta. Entonces, para hablar de cómo funciona el tema del subsidio, la máquina tiene diez selecciones que uno puede programar como quiera. Entonces, yo puedo en estos contenedores poner los productos que se van a mezclar. Entonces, cuando una persona presiona un botón, yo puedo programar que en ese botón salga tinto y que ese tinto cueste 500 pesos. O puedo programar que ese tinto cueste 1000 pesos o puedo programar que ese tinto cueste 100 pesos. Y ella me va a contar cuántas bebidas han vendido de ese botón, de ese tinto, en un periodo determinado y cuánto han vendido históricamente. Entonces, con eso, si una oficina decide subsidiarles, eh, decide subsidiar una de las bebidas, ah, no, es un partido de Iván. Estaba hablando, qué pena, estaba hablando de esta. De esta imagen. Entonces, eh, yo puedo programar yo puedo programar en uno de estos 10 botones que tiene la máquina, cualquiera, una mezcla de cualquiera de estos contenedores o de estos contenedores. Entonces, eh, el contador de la máquina me va, me va a dar el trato a final de mes o el periodo que yo quiera, eh, de cuánto he vendido. Y eso es lo que yo le cobro a la empresa. No sé si tengan alguna duda, no he estado también de los comentarios que han enviado o si quieren que nos hagan públicos los comentarios nos pueden enviar a, 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 gmail.com. Entonces, volviendo al tema del subsidio, digamos que ese es como el factor determinante para que el negocio del café sea rentable en las oficinas en general. Pero si hablamos específicamente de una oficina de 50 personas, es obligatorio que hayamos subsidio. Entre más sea mejor. entonces, una oficina de 50 personas donde, donde haya tinto, chocolate, cappuccino, cachino, y las 10 elecciones están gratis para los empleados y el operador, sea el dueño de la máquina, sea el que le cobra la oficina, está vendiendo alrededor de un millón y medio. Y de ese millón y medio, más o menos el 60, el 70% son ganancias. Entonces, es un negocio muy interesante como una empresa de 50 personas donde le subsidian a uno o todos los bebidas a los empleados. En, en plata está alrededor de esas ventas. Si era oficina, si era la misma oficina no tiene ningún subsidio, la verdad es es un muy buen negocio y no vale la pena instalarlo en una empresa de esta máquina. Y como les dije, uno, ah, bueno, y en el caso de las máquinas de snacks, voy a buscar aquí las máquinas de snacks y se las muestro. son tres tipos de máquinas de snacks. Antes de seguir respondiendo, ahorita más bien hablamos un poco de cada una de las máquinas y les muestro los diferencias entre algunas y otras y las facilidades. pero la máquina que está a la izquierda de la AM es como 35. Digamos que es como la máquina más pequeña viable de instalar en una empresa de 50 personas donde no les vayan a subsidiar nada los empleados y no es un buen negocio. Una máquina es poder vender digamos puede vender cero o puede vender 300, 500 mil pesos. No es un lugar recomendado. Y con el tema de subsidio si ya vende lo que la oficina le quiera dar a cabo a los empleados. Entonces ahí ya uno establece que en una máquina de snacks las utilidades son entre el 30 y el 60% de los productos. Entonces si vende un millón de pesos pues esta máquina se está ganando entre 300 y 600 mil pesos. Entonces ahí ya uno puede establecer sabiendo cuánto le van a subsidiar a los empleados cuál va a ser la ganancia que va a tener. Bueno, hablemos de volvamos a las preguntas comunes. Cuando vende una máquina ya lo hablamos. Las máquinas reconocen los billetes y las monedas falsas. Sí, las máquinas tienen tres sistemas. Por acá vean las están y las es el sistema de las tarjetas que estábamos hablando ahora. es el lector de las tarjetas como ven es como una tarjeta de débito y este es el lector de las tarjetas que es muy similar a una tarjeta de débito. Este es el billetero el billetero que se encarga de recibir los billetes es un billetero relativamente fácil de configurar moviendo unas palabras en este costado no puede decir que el billetero reciba 10.000 reciba billetes de 2.000 de 5.000 de 10.000 de 20.000 o no reciba ninguno de esos solo reciba billetes de 5.000 Este es el monedero entonces en esta parte azul es donde se almacenan las monedas y por acá es por donde entonces digamos que estos dos todos estos no se ven exteriormente en el caso del billetero solo se ve la parte negra en el caso del monedero no se ve nada solo uno deposita la moneda internamente en la máquina es donde uno tiene acceso a esto entonces tienen diferentes sistemas para reconocer los billetes falsos o monedas de otro lugar entonces cuando entra un billetero que está programado para billetes de Colombia un billete de otra parte lo que hace es devolver entonces entra el billete lo lee si no identifica todos los sistemas de seguridad del billete lo devuelve así mismo con un billete falso y las monedas sencillamente pasan por esto tú entran por acá las monedas y una vez si no las reconoces como monedas legítimas o de Colombia lo que haces es pasar derecho que otra pregunta y por acá como iniciamos un negocio bien hablamos de cuáles son los fines potenciales por la utilidad de una máquina de un millón hablamos un poco de eso yo creo que es bueno que hablemos de las diferentes máquinas que hay para así poder comparar un poco más las diferentes modalidades que tiene el negocio entonces un momento yo voy acá en la 30 de otra página bueno básicamente son las que se llaman máquinas de snacks y las que se llaman máquinas de telvídeas calientes aquí les puedo hablar de las máquinas de snacks aquí hay tres modelos de las máquinas de snacks a la derecha la creen mucho digamos que lo que varía entre una y otra principalmente es la capacidad y el tamaño de resto del funcionamiento son muy similares básicamente el mismo la creen es una marca y la M es la otra la creen es una de las marcas más buen días en Estados Unidos por no decir la marca más buen día en Estados Unidos y la M es otra de las marcas más importantes pero son más fuertes en México que en Estados Unidos entonces esta máquina tienen las tres tienen el mismo principio y es que tienen un sensor de caída en la parte inferior de tal forma que cuando uno deposita las monedas y selecciona el producto digamos que este es el orden de compra para el que no haya usado una máquina de estas entonces en depositar las monedas o los billetes seleccionar el número que está debajo de cada uno de los productos el motor gira primero gira una vez si el producto cae por este sensor entonces la máquina ya sabe que si necesitar cambio entonces el cambio te lo entrega en esta zona y si no necesitar cambio pues listo no pasa nada en el caso creo que le ha pasado a mucha gente en máquinas más viejas digamos estas máquinas no tienen ese mismo problema que se les queda atorado un producto entonces como les contaba tienen un sistema de anualidad garantizado entonces ¿qué significa? no significa que los espirales giran y si no pasa por acá vuelven a girar hasta que el producto pase giran una determinada cantidad de veces si no pasó ningún producto entonces le dicen a la persona seleccione otro producto porque él piensa que en esa espiral no hay nada o en esa espiral no hay nada puede que un paquete se haya enredado si la persona que lo subió a la máquina no lo ubicó bien puede que puede que el paquete se haya se haya enredado se haya roto el paquete no son errores de la máquina entonces lo que hace ella es girar hasta cierto momento da una vuelta inicialmente después da un cuarto vuelta dos veces o un cuarto vuelta eso lo que eso lo que genera es que cuando un paquete está enredado le da la posibilidad de que caiga o si quedó un poco atrás de que caiga y que no robe a la persona al comprador que es una de las peor que se puede tratar una persona usa la máquina y le roba la máquina y le roba el producto no es muy común a pesar de lo que el doctor cree que las máquinas se roban no es muy común que pasa sino es más un tema del usuario que no sabe cómo usar la máquina que no sabe pedir las vueltas o que la máquina no tiene la información adecuada para que la persona compró puede usarla no es que necesite una información muy compleja pero pero sí debe tener ciertos datos básicos por ejemplo si la persona depositó las monedas y en ese momento se va a la luz es pues la persona si no tiene un teléfono el cual llamar pues obviamente le va a generar malestar y para uno como operador pues es un cliente que no va a perder muy fácilmente y es poder recuperarlo como en todos los negocios es un negocio como todos los negocios con unas ventajas sobre otros pero pero tiene digamos que las mismas particularidades si uno perdió un cliente es muy difícil ganarlo otra vez es más difícil ganarlo es más fácil ganarse un cliente que recuperarlo entonces es muy importante también el servicio al cliente que si uno no sabe cómo usarlo lo pueden llamar a uno y decirle se funciona de esta forma entonces volviendo aquí al funcionamiento de las máquinas entonces digamos que esta es una configuración estándar en Colombia esta es una máquina más popular la AMS-COM39 entonces esta es una máquina que está la mitad refrigerada y la mitad de clima las tres bandejas de arriba vienen configuradas de fábrica para productos de clima igual que este igual que este digamos esta es como está en la imagen tiene cinco banderas pero puedo usar así con seis o con siete ¿qué son las bandejas? son cada uno de los cajones donde se ponen los productos entonces en este caso en la como 35 como está con el lugar acá tiene seis bandejas y tiene una capacidad para 34 productos tiene seis bandejas y tiene una capacidad para 44 productos 44 variedades de productos y esta para 55 la capacidad ya es otra cosa entonces la capacidad ya es cuántos productos me entran en cada uno de estos espirales entonces digamos como se ve acá entonces este tiene 55 productos y depende del tamaño del producto mi capacidad va a aumentar o sea va a ir un mínimo entonces digamos en botellas lo normal es que entran seis botellas de cinco botellas de 600 mililitros en una espiral de estos y yo empiezo a producir el tamaño y no quiero vender botellas grandes sino quiero vender tetrapagas entonces ya en este mismo espiral me pueden entrar 10 productos lo mismo pasa en estos tiene aumenta la variedad de productos entre cada una de las máquinas como ven el ancho de cada uno es menor este es para cuatro digamos paquetes de papas en la parte superior este es para cinco productos cinco paquetes de papas en la parte superior y este es para seis entonces como les hablaba estas son las máquinas de Snacks que son para el común del mercado para toda la mayoría de personas que ya tienen muchas máquinas que han conocido el tema de las máquinas las máquinas de Snacks son mejores las fabricadas en Estados Unidos las de diseño de Estados Unidos y las máquinas de café son mejores las italianas muy bueno ¿qué otro qué otro tema podemos seguir adelante bueno les voy a mostrar ahora una máquina de solo bebidas para que noten la diferencia de las anteriores ya les comparto entonces estas son las de Snacks que pueden ser mixtas es muy sencillo de configurar es una lámina que divide la parte refrigerada de la parte de clima entonces si uno quiere que toda la máquina sea refrigerada pues es sencillo es quitarle la lámina y ya que toda la máquina quede refrigerada o si quieren que solo una sección sea refrigerada entonces uno puede poner solo la sección de la bandeja de abajo refrigerada y el resto se va a exclir y esta es una máquina de solo bebidas entonces esta es una máquina Bebimax Bebimax le dicen algunos Bebimax para solo bebidas está pensada en la venta de bebidas entonces como en las bebidas está el tema de las gaseosas soluciona un problema que tienen estas máquinas y es que las bebidas pues al caer se alcanzan a batir no es un problema grande realmente pero pero pues si en ciertas circunstancias pues si uno está enfocado en vender bebidas tiene un cliente o un punto donde se dejan vender solo bebidas en tierra caliente o o el volumen el tráfico la demanda de bebidas calientes es muy alto pues esta máquina es mucho mejor que las otras digamos que la diferencia con con las de snacks es que las bebidas no caen sino que este brazo se mueve hasta donde está cada uno las bebidas y las entrega a la altura de la cintura de tal forma que es como si el tendero se la pasara a uno en la mano prácticamente entonces se alcanza a batir pero no no tiene mayor problema la capacidad de esta pues es pensada solo en bebidas y tiene una característica y es que son botellas aquí se deben vender botellas específicamente en esta si se pueden vender petra pack botellas de hasta 600 mililitros digamos que es lo recomendable podría vender más grandes pero ya se pierde demasiado espacio en las manos es la capacidad de sobrevivir bueno no sé por el lado de los snacks quiero ahora mostrarles un poco de ese negocio de los snacks entonces como como les hablaba al comienzo para los hasta ahora se comentaron digamos que los dos negocios más fuertes son el café y los snacks en Colombia en este momento no es que no es ideal pero digamos que el café es un negocio más rentable más rentable que los snacks cuando no está arrancando ya cuando cuando va adelante es posible que se revierta se revierta cuando los snacks empiezan a uno empieza a comprar en volumen los snacks y empieza a volver a ser muy buen negocio mucho mejor que el café porque ya al comprar en volumen se compra con precio más bajo y se logran negociaciones con los proveedores mejores con las que se logran con los productos de café entonces les voy a compartir aquí les voy a dar un repaso por las diferentes máquinas de café hay dos tipos de máquinas de café unas ondas automáticas y otras ondas semiautomáticas la diferencia de estos dos tipos de máquinas básicamente es que las semiautomáticas o asistías también las llaman requieren de requieren que la persona que va a tomar la bebida ponga el vaso mientras que las automáticas como esta como esta como esta lo único que se necesita es presionar el botón depositar la moneda si es el caso y ella se encarga de poner el vaso y entregarle la bebida y ella preparada la persona para consumir entonces esta es una máquina semiautomática se puede usar sobre una mesa esta parte de acá es el mueble y esta parte es la máquina como tal entonces estas máquinas están pensadas para que uno las pueda usar en espacios más pequeños y pueda usar solo la máquina sobre esta parte y el mueble digamos que es un accesorio que se puede poner adicional donde se puede poner los insumos se pueden guardar ahí pero no cumple una función práctica dentro del funcionamiento de la máquina normalmente está esta máquina como vemos en esta imagen es la gráfica de los dos tipos de máquinas dentro de dentro de las máquinas hay automáticos y en automáticos y dentro de cada una de ellas se puede conseguir para café en grano o para café distante son las dos diferentes modalidades dentro de cada una de las máquinas ellas se encargan de moler el café esta es una gráfica del grupo de café que es la que se encarga de moler el café filtrar el café y el concho o los sobrados que quedan los deposita en un recipiente digamos que la calidad del café de esta máquina pues es mucho menor que la de una griega la de casi que la de cualquier sistema de café que haya en una oficina y esta máquina la de instantánea la versión instantánea pues es un café soluble un café instantáneo entonces todos los productos en esta máquina son instantáneos lo que uno le da como ventaja que el precio es más bajo en el café instantáneo sobre el café en grano un poco más alto y le da una capacidad mayor entonces esta es la ley y la ley es la máquina semi-automática esta es de las más populares en las semi-automáticas y vamos bueno en un desamano entonces le seguiría la ley 200 entonces ¿qué diferencia entre la ley 200 y la ley básicamente en estética son un poco diferentes un poco más ancha la ley 200 pero básicamente que a la ley 200 le caen 200 vasos internamente y que los contiene más contenedores entonces la ley se tiene cuatro contenedores cuatro contenedores o cinco en su versión de café instantáneo y son un poco más grandes pero también se puede poner esto en una mesa la parte de abajo es el mueble y la parte superior es la máquina de café como ya se han conectado las personas nuevas ahorita más adelante tenemos un repaso así rápido de lo que hemos hablado por ahora continuamos como la descripción de las diferentes máquinas estas máquinas todas las máquinas todas las máquinas de café se pueden alimentar de agua necesitan alimentación de agua para mezclarla con los productos instantáneos que se depositan en los contenedores para que ella haga la mezcla del agua cuando ha bebido entonces el agua se puede alimentar la máquina se puede llevar la máquina de dos horas la más recomendable es a través de la red de donde se vaya a estalar la máquina si es una oficina entonces es muy sencillo sacar una conexión de un baño se saca una derivación y se conecta a la máquina ese agua se pasa por un filtro de carbono y después se lleva a la máquina entonces hace que el agua la bebida que se tome en una máquina sea mucho mejor que la bebida que se tome en casi cualquier otra parte en una venta y la otra posibilidad para alimentar la máquina es con un botellón este botellón en vez de tener un filtro incluso como el agua ya viene del botellón el agua ya está ya está filtrada lo único que se necesita es una bomba una bomba autónoma se llama esta bomba lo que hace es succionar el agua del botellón y llevarla a la máquina es como una motobomba a una escala mucho más pequeña entonces lo recomendable es la alimentación de la red hídrica porque eso nos permite tener mucho mayor automóvil entonces al no tener una limitante que se pueda acabar el agua pues nuestra operación digamos que es más barata porque no tenemos que llevar el agua al lugar donde debemos alimentar la máquina solo tenemos que llevarlo sin los tres como la leche café el chocolate el té el azúcar cosas que es imposible pues son nuestro negocio pero no el agua entonces uno antes de instalar una máquina lo que hace es exigir de las oficinas que le den esa conexión hay casos en los que no hay esa posibilidad entonces para un cliente muy bueno pues no vale la pena perderlo por eso porque no es tuve la posibilidad de la conexión es lo recomendable uno lograr con un accidente que sea alimentado por la red pero si no hay esa posibilidad pues uno lo puede hacer a través del botellón y en todas funciones igual digamos para estas máquinas que son mitad la máquina mitad el mueble ahí es recomendable tener un mueble en el caso que se necesite botellón si si no no si no si no hay la necesidad del botellón pues el mueble el mueble es un simple accesorio si no así es bueno tener un mueble para poder ahí tomar el agua y que no que nadie vaya a contaminar el agua con la que se va a alimentar la máquina entonces como ven estas máquinas todas funcionan la mitad del mueble y la mitad de la máquina está lo mismo la galla es más pequeña tiene dos tiene tres contenedores perdón la BBM921 entonces tiene los mismos seis contenedores que la que la ley 200 entonces hay un contenedor para el caje en grano un contenedor para la leche en polvo suele ser para los colombianos entonces hay un contenedor más grande lo llamamos un contenedor doble y este contenedor es para la leche para los italianos este contenedor lo usan en el café ellos no no usan tanta leche en las bebidas como los tenemos en el otro contenedor se puede poner el té en el otro se puede poner el café instantáneo en el otro se puede poner el chocolate y se puede poner azúcar esos son productos no son obligatorios ponerlos si uno tiene un cargo especial de un cliente que necesita mucha más leche entonces sencillamente lo que hace es o poner dos contenedores más grandes o usar los otros contenedores para la leche y así gana capacidad a una máquina pequeña se le puede dar más capacidad esta máquina ley 200 tiene la particularidad que si bien es automática porque pone los vasos tiene los 200 vasos uno podría llegar a usarlas sin vaso entonces digamos que en el tema del café pues las máquinas de café son máquinas y como toda máquina puede tener problemas entonces digamos el problema más común que uno encuentra en una máquina de café es el tema de los vasos no sé si han usado una máquina en una máquina de café y les ha salido el chorrito de agua o de café y no y no les ha caído dentro del vaso o el vaso ha caído torcido esto es principalmente porque como las máquinas son hechas por italianos para ellos el café se debe tomar en un recipiente plástico y en Colombia les nos gusta o les gusta a los clientes más en un vaso de cartón biodegradable como el con el jambaldez o en las tiendas de café normalmente está el vaso de cartón ese ese vaso tiene la la limitante que se puede dañar más fácil entonces la máquina al tratar de entregar el vaso de poner el vaso para la bebida se puede trabar el vaso o puede caer mal si uno usa los vasos que son los más baratos los de plástico transparente esos vasos le van a traer un mejor funcionamiento entonces para básicamente lo más barato es lo que mejor funciona en estas máquinas y si uno logra llegarle a un cliente con esos vasos le va a ir mucho mejor que si lo hace con los vasos de cartón a pesar de que la mayoría de clientes les gusta más los vasos de cartón entonces digamos que uno de los secretos entre comillas que yo podría darles o de los trucos que yo podría darles para tener un mejor cliente un mejor negocio en cualquiera cliente es que traten que los vasos estén fuera del negocio si ustedes logran eso hacen que su operación sea mucho mejor pero sin embargo pues no es que no 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 lo entrega la máquina con la condición de que le compre cierta cantidad de insumos mensuales, un mínimo de insumos mensuales al mes entonces eso hace que uno reduzca los tiempos de operación y pueda crecer con más máquinas sin necesidad de tener que contratar empleados uno puede entregar hacer entregas de pedidos semanales mensuales y estar pendiente de que la máquina esté funcionando bien, de prestar un buen servicio al cliente, pero no enfocarse en cargar la máquina, que es una tarea muy sencilla, una vez uno la ha hecho dos veces, ya lo sabe muy fácilmente cómo se hace bueno, volvamos a ver las máquinas entonces esta es la ley 200 esta es la BB99 la diferencia entre este y la ley 200, pues aparte de la estética este es para 270 y una cosa muy importante es que esta máquina puede ponerse de un sistema que recibe monedas, pero no da cambio en monedas vamos a la gráfica donde mostramos los diferentes sistemas, entonces este es el que recibe monedas este es el sistema que recibe monedas y a cambio de monedas y este el validador no validador es un sistema que solo lee las monedas él sabe que dentro de una ola de tanta cantidad pero no tiene donde almacenarlas entonces este sistema se usa principalmente en máquinas como esta en la Leisa uno la pone sobre una mesa y puede cobrar por las bebidas pero no tiene la posibilidad no tiene la posibilidad no tiene más espacio para almacenar de un monedero solo el validador o como este si uno pone el validador si uno quiere poner el monedero entonces tiene que ponerlo en el mueble pero pues si uno no tiene el espacio solo tiene un mueble para poner la máquina en una cocina que es lo más tradicional que uno encuentra entonces se puede poner el validador en esta zona en cambio en la 921 se le puede poner un monedero el monedero lo que hace es dar cambio y ocupar menos pasta esa es como la ventaja en este caso entonces yo la puedo poner solo de una mesa sin este mueble no se ahorra el costo del mueble y puede poner la máquina sobre una mesa con un sistema que recibe y la cambia en monedas pero como ven es muy similar a una de las otras y esta es la ley 400 es como la máquina más popular que uno puede encontrar en el mercado colombiano es una máquina también con 6 contenedores y la diferencia con las otras pues básicamente la capacidad de como su nombre lo dice 400 vasos y aumenta un poco la cantidad de bebidas que se pueden poner pero pero básicamente es una máquina de trabajo mucho más pesada entonces si ya tiene una oficina con 200 personas donde están subsidiando las bebidas donde o les están dando tarjetas donde no tienen unas ventas aseguradas o un volumen de ventas mucho más alto entonces es una máquina muy buena para trabajar para trabajar todo el día y con una capacidad muy más amplia entonces si uno tiene un cliente con muchas ventas con una máquina más pequeña como esta entonces lo que va a pasar es que los contenedores se van a agotar antes de que la demanda se agote entonces ahí hay dos posibilidades una que uno vaya y surta varias veces la máquina o dos que uno tenga el sistema donde la niña de la CEO es la que le ayuda a uno a surtir la máquina o una persona en la oficina y uno la capacita entonces se vuelve un empleado trabajando para uno sin tener que pagar entonces es un modelo muy interesante pero no todos los clientes son para ese modelo hay muchos que son para el vending tradicional que es donde uno como operador se encarga de ir sustituir las máquinas hacer el recaudo hacer el mantenimiento hacer todo entonces en el caso que es una máquina más grande uno le da el beneficio que no tiene que ir tantas veces y le da mucha más libertad en el negocio bueno entonces aquí pasamos esta es la calle esta es una máquina más pequeña por no dejarla digamos que los contenedores son muy pequeñitos es más que para una cafetería o un restaurante donde uno mismo puede estar alimentando sin problema porque los contenedores son muy pequeños a ver ¿por qué otro tema pasamos? bueno el negocio es un negocio digamos que en el que mucha gente ha crecido con muchas máquinas ha logrado tener una empresa una empresa grande y digamos que tiene la ventaja que no se necesita tener muchos empleados inicialmente entonces son pocos gastos fijos lo que se requiere para iniciar un negocio entonces la mayoría de operadores como inicien su empresa es en la propia casa en la misma casa entonces con si es el caso de los snacks con dos metros cuadrados donde ya tiene espacio más que suficiente en dos metros cuadrados si un mueble es de plástico de RIMAX o estantería metálica con dos metros cuadrados puede tener el surtido para diez máquinas de snacks y en el caso del café pues necesita mucho menos espacio para hacer lo mismo entonces digamos que pues una de las claves es no gastar dinero al comienzo en cosas que no se necesita no no se requiere un espacio físico para bodega inicialmente cuando uno ya necesita crecer y tener una operación muy grande con muchas máquinas pues ya necesita tener un empleado que se encargue de la bodega o un espacio más adecuado para eso pero la mayoría de operadores por no decir todos arrancan así hasta hasta la empresa más grande que es Autosnacks arranca así digamos que obviamente hay empresas de otro tipo que son como la nacional de chocolates pues una empresa que ya arranca invirtiendo gran cantidad en un negocio no pensando en una máquina sino de entrada ya comprando muchas máquinas para entrar al negocio entonces digamos que una de las posibilidades es arrancar con una máquina conocer el negocio aprender a manejarlas no gastar dinero no tener gastos fíos de ningún tipo sino todos los gastos gastos variables que son los en un y a medida que uno va conociendo el negocio ahí sí lograr crecer y y y y y empezar a hacer inversiones de de lugares fíos de trabajo a muchos operadores cuando ya crecen mucho les parece que a muchos mejor su negocio cuando ellos mismos eran los que se encargaban de subir las máquinas de hacer todo ellos mismos digamos que son son gustos dentro de dentro de cada uno de las de lo que uno quiere con el negocio uno en esos puede ser tan grande como quiera prácticamente sobre todo en este momento que todavía hay campo de acción para para una empresa pequeña es muy bien entonces bueno volvamos a a la presentación ¿cuáles son los clientes potenciales? bueno como lo hemos venido hablando en Colombia los principales clientes son oficinas pero pues no son los únicos entonces digamos que las oficinas son el mercado muy grande pero hay muy buenos clientes como los hospitales en la zona urgente es una zona muy buena para estelar máquinas porque es un tema 24 horas donde la gente no se puede mover y pues hambre les va la necesidad tienen y no pueden moverse del lugar y que aquí sí que se queda lá la Bueno, ahí está la vuelta Vamos a revisar un momento por favor Gracias por ver el video Bueno, sí, creo que ya está todo bien Bueno, entonces como cliente principal las oficinas como segundo cliente las clínicas y en el caso del vending cautivo digamos que para ya espacios públicos sí podemos hablar de de ideas muy variables digamos que es muy difícil determinar la idea de negocio para espacios públicos Bueno, vamos a hablar un poco de las utilidades que creo que es un tema que siempre interesa mucho Entonces, ¿cuál es la utilidad del pendo? Yo creo que es más fácil si abrimos un Excel si abrimos un Excel y les comparto el Excel y hacemos unas cuantas raras como para que se lleven en la cabeza si tienen un lugar donde instalar las máquinas o si o si o si van a empezar a buscar donde instalar las máquinas entonces les voy a dar una idea de los costos de cuánto cuesta cuáles pueden ser sus ventas y cuál es la utilidad un momento, les comparto creo que ya les estoy compartiendo el libro del pendo Excel entonces pongamos acá aparenténgolo un poco creo que ahí se ve bien sí, veo bien bien entonces, a ver tomamos el ejemplo el precio de venta el precio de venta de un quinto es normalmente entre 600 y 800 pesos para una perdón entre 400 y 800 pesos para una oficina hablando del mercado que es como el más popular para que sigamos ya haciendo haciendo cifras pero esto pues sirve para si van a instalar la máquina en un lugar público entonces el tinto los insumos que necesitamos son vasos café azúcar mezclado entonces voy a poner todos los costos más altos posibles para que cuando tengan la operación pues la rentabilidad sea mucho más alta y si consiguen proveedores de menor precio pues mucho mejor entonces los vasos calculemos calculemos un precio de 100 pesos el vaso nos siguen vasos para vender de 60 de 70 pesos pero entonces pongamos un valor de 100 pesos aquí hagamos dos tipos de café uno de café instantáneo y otro de café en gran el vaso en ambos caducos cuesta lo mismo en el instantáneo una lira de café está aproximadamente entre 27 mil y 32 mil 33 mil pesos depende de la marca depende del lugar donde la compran digamos los 32 mil pesos y para una taza de 7 onzas necesitan más o menos entre un gramo y 2 gramos de café para el café instantáneo entonces por promediar pongámoslo pongámoslo que necesitan un gramo y medio entonces en el instantáneo en el instantáneo más o menos se van a necesitar entre 64 pongámoslo vámonos por arriba usando 2 gramos entonces va a costar 128 pesos y en el azúcar pongamos el precio de un tuypac de azúcar entonces en el tuypac vienen 200 200 200 palitos de azúcar 200 sobres de azúcar y más o menos está en 2 mil 400 pesos pongámosle 2 mil 2 mil 700 3 mil pesos para irnos por arriba y de 200 entonces cada sobre nos cuesta más o menos y los mezcladores cuestan un un paquete de mezcladores que es como mil pesos y trae 700 mezcladores pongamos un precio más alto digamos que nos costó 2 mil pesos y el café en grano una libra puede costar entre 8 mil y 15 mil pesos y más o menos se necesitan 7 gramos para para hacer una una taza de 7 onzas entonces nos cuesta pongámoslo por arriba elevadísimo el precio dividir de 100 gramos por 7 entonces más o menos es el costo de una una taza de café entonces como les contaba si 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 lo que hacemos es quitar el tema de los vasos porque lo vendemos como un tema más ecológico y que las oficinas de los empleados no usen vasos porque se genera mucha basura y reducimos eso pues el precio de café es muy bajo y el precio de venta está entre entre 400 y 800 pesos depende de la negociación que se hagan de que ustedes hagan con cabo los clientes entonces pongámosle un precio bajo pongámosle 500 pesos 400 pesos para irnos de nuevo por lo más bajo o sea haciendo el peor de los escenarios entonces en el peor de los escenarios en el peor de los escenarios nos estamos ganando el un poco menos del 50% ya si nos vamos a ver lo mejor de los escenarios es que conseguimos un bajo de 60 pesos no sé si es el mejor pero pero si es un buen escenario y una libra de café instantáneo de 25 mil pesos no, tengamos el precio digamos que estamos usando un gramo de café y en este caso conseguimos ahí si es recomendable usar los mismos 7 gramos ya sea los diferentes tipos de café entonces digamos que consumimos una libra de café en 10 mil pesos 140 como vemos con estos precios de venta la utilidad en una bebida de café pues es el 100% pues está 142 en el mejor de los escenarios no sé si hacer esto mismo con una con otra bebida digamos que eso es más o menos para todas las bebidas esa es la utilidad entonces un precio razonable de venta de un de un cappuccino está entre los 1200 pesos y y los entre los 900 y los 1300 pesos está digamos que el mercado y un chocolate también un café con leche están en este rango y en el caso de los snacks pues los snacks son más como más estandarizados digamos que la utilidad en los snacks es del 30% aproximadamente pero digamos tiene productos más pequeños los productos más pequeños tienen utilidades mucho más grandes que los productos más grandes entonces por poner un ejemplo una gaseosa tiene tiene una utilidad más pequeña que una chocolatina a una gaseosa se le puede ganar el el 30% más o menos uno la compró en 100 pesos la está vendiendo en 150 mientras que una chocolatina si no la la compró en 200 pesos la está vendiendo en 400 fácilmente una chocolatina ya es pequeña o un poco más 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 en los casos entonces eso para darles una idea de los snacks digamos que los snacks son mucho más amplios y hay muchas más muchas más posibilidades de lo que se puede hacer ahí se dañó la yuma y me quedo la pasada los snacks tienen una utilidad más baja como les contaba eso arrancando porque en la medida en que uno crece más en los snacks las utilidades se van aumentando y el margen de utilidad se va aumentando y y el negocio es un poco más más limpio de manejar digamos las máquinas de café es un tema de mucha limpieza de que los insumos de que las piezas estén bien limpias cada vez que uno las surte y los snacks es un tema de mantener bien surtidas las máquinas y identificar cuáles son los productos que que la gente compra más entonces una vez uno va identificando en un punto cuáles productos se venden más entonces uno le da la posibilidad de mejorar las ventas rápidamente entonces yo vendo muchos chocorramos sobre todo una máquina con una línea de chocorramos y al día siguiente al llegar esa línea está desocupada es posible es probable que sea mucho mejor poner dos líneas de chocorramos o empezar a poner alternativas al chocorramos con que gano o ese mismo tipo de productos voy a intentar ver si bueno ya llevamos una hora y media voy a voy a programar una nueva sesión sobre temas más específicos sobre utilidad utilidades no sé sobre el tema técnico sobre si quieren escribirme a a a mi correo los voy a compartir acá en la si reiteramos una sesión de un especial por favor escribanme a mi correo y también les voy a dejar aquí mi teléfono